En las normas de tránsito, siempre la carrera es la que tiene la prelación sobre la calle, lo que significa que el vehículo o motocicleta que va transitando por la carrera lleva la vía y el que va por la calle debe hacer un pare para cruzar. En el municipio parece que hay muchas personas que aún no lo saben o manifiestan no conocer esta información, pero ahora no hay excusas porque ya existe la señalización sobre la carrera 32. Es a respetar las señales de pare, las señales verticales que pusimos por parte de nuestra Secretaría de Tránsito y Transporte en procura de evitar accidentes de tránsito. Hemos venido implementando algunos pares en el municipio de Burrao, por lo tanto la carrera 32 que es la vía que tiene prelación, en este momento ya cuenta con los debidos pares de acceso o de cruce. La nueva señalización vertical se ubicó en la calle 30, esquina del Consejo Municipal, bajando hacia la variante, en la calle 20 al frente de la Fiscalía, al igual que la 28, tanto en el cruce peatonal sobre la carrera 31 y antes del cruce en la Escuela de Niñas, además en el doble sentido de la calle 27 entrando desde la variante y en el cruce del hospital, todas estas sobre la carrera 32. El año pasado se corrigió el parque que tenía la carrera 32, esto es la esquina del Consejo Municipal, en ese orden de ideas hicimos la corrección y por lo tanto el parque quedó de la variante hacia arriba, hacia el parque, cruzando obviamente la 32 en la esquina del Consejo. La invitación es a que transitemos con precaución, conduzcamos con las mayores medidas posibles, siempre respetando las señales de tránsito, hacer los cruces con toda la precaución del mundo y donde van los pares efectivamente, parar, parar y cruzarlo con seguridad. Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte y lesiones en el país, generalmente son producto del desconocimiento o desobediencia de las normas, errores de conducción, falta de experiencia, modificación de los vehículos y falta de señalización. Por esta razón se adelantan varias actividades desde la Secretaría de Tránsito, señalando las calles 27, 28, 29 y 30 sobre la carrera 32 y en el cruce del hospital.